Información sobre Londres, lo primero que te sale es el tema del clima, el clima es agresivo, duro, diferente a muchos climas deseados del mundo, frío, nublado, lluvia, entonces pues se complica un poco qué traer, qué no traer, no me ha pasado nada, no ha sido lo que yo le digo de internet, no ha sido lo que me han contado. Ahora me voy a acordar de nunca, nunca más quejarme del Sadwee de Nueva York, lo grande, lo grande y confuso que es para los primerizos el subterráneo de Londres, me ha mantenido humilde todo este viaje, yo pensé que el primer día lo agarré, dije ¿saben qué? pareció el de allá, no, hoy ya me he perdido 8 veces, pero bueno, llegamos 9.58 y esto arranca a las 10, vamos a hacer un crucerito, un botecito por el Thames, que siempre lo quería hacer y ahora es la oportunidad, arrancamos fuerte el video, eh. Un segundo ahí por favor, un segundo ahí por favor, que quiero agradecer al auspiciador de este video, Get Your Guide, pero ¿qué es Get Your Guide? Es una plataforma de viajes que ofrece más de 60.000 experiencias en más de 3.600 destinos a nivel mundial y que va desde las atracciones más turísticas, como tomarte un crucero por el río Thames en Londres, a hacer un tour privado con un guía local experto en el destino que vas a visitar. Y lo que quiero resaltar es que tiene una aplicación para el teléfono donde puedes reservar, acceder y manejar las reservas sin tener que imprimir un solo papel en el proceso. Y por si fuera poco y para tu paz mental, tiene soporte 24-7. Por si tienes algún inconveniente y escuchen esto, por si por ahí cambiaste de opinión o de planes, puedes cancelar completamente gratis hasta 24 horas antes de la fecha programada de tu reserva. Sin complicaciones. Además, tiene algunos extras interesantes como saltarte la fila y poder tener todas tus reservas en un solo lugar. Así que si están planeando viajar a algún lugar maravilloso del mundo, entren a su página web para que vean todas las cosas increíbles que se puede hacer en ese destino. Además, les estoy dejando los tours que estoy tomando el día de hoy en la descripción por si les gusta. Ahora sí, volvemos a la maravillosa Londres que me recibió y me mantuvo con un clima espectacular. Me dijeron que el clima, pero el clima me tocó mejor que el de Nueva York, creo. Una hora exacta, hemos llegado al final del recorrido y ahora te puedes quedar en el bote y volver a tu destino principal o a la primera parada. Yo hice un tourcito en San Francisco por los canales y la verdad que me encantó. Entonces, desde ahí dije, pues siempre que vaya a un lugar que tiene ríos y arquitectura y mucha historia, voy a hacerlo. Y no falló. La verdad que aparte, tienes en español y tienes en inglés. Lo hice en inglés porque el guía y el humor inglés es diferente. Y lo que ves a lo largo de la hora que es el tour, es interesante porque ves cómo ha cambiado Londres a lo largo del tiempo, pues, ¿no? Y lo que te explican es que la mayor parte de almacenes que estaban en el río se han vuelto apartamentos de lujo. Y ha cambiado mucho la cara de Londres en estos últimos 30, 20 años. Y ahora en los últimos 5, ¿no es cierto? Es, es, es súper, súper bonito e interesante. Y decidí, pues, regresar al mismo lugar donde empecé porque por acá está todo lo turístico, todo lo que uno quiere ver. Y lo lindo que es todo caminable. Claramente, todo lo turístico está lleno de turistas, pero, pero hay ciertos lugares que puedes encontrar todavía sin tanta gente. Vamos a, me encanta Londres, la verdad. Traigan gorrita, traigan agua, bloqueador solar, lente de sol. Si vienen en verano porque arriba quema. Si no, si vienen abajo, aire acondicionado, está vacío, todo está arriba. No hay bulla. No es lo mismo que arriba, pero hay la opción. Tienes bar, tienes bar. Ahí te puedes tomar tú. Frente nada más está la Torre Elisa, Belizeb Tower, que tiene la campana conocida como el Big Bang y con tremendo reloj. Que, que da la hora, da la hora precisa. Para que vean lo de la campana, la campana pesa 16 toneladas, 2 metros de altura. Y el Badajoz que le dicen esta cosa para hacerla sonar pesa un poquito más de 200 kilos. No cualquiera puede hacer sonar la campana, no cualquier persona. Primero con el tema de recorrer, explorar Londres. Lo que me he dado cuenta, ya después de unos días de acá, es que no siempre tienes que tomar el subterráneo. ¿Por qué? Porque se les puede hacer complicado entenderlo en caso que no estén acostumbrados. Y otra que es un poco más caro. Yo lo haría con bus. Y pasa que el bus tiene dos pisos y es como si fuera un bus turístico. Hay líneas que te llevan por muchas atracciones turísticas y podrías tomarla con un poco de investigación. Taxis, populares, famosos taxis de Londres. Y a ver, es caro, pero lo interesante de estos taxis que vas a encontrar que hay de eléctricos y también hay de los antiguos, para ser taxista en Londres tienes que saber. Y es uno de los exámenes más difíciles del mundo. O es el exámenes más difícil del mundo. Y hay gente que estudia muchísimo para hacerlo. Y no es que tampoco se vuelvan millonarios. Solamente que sí se puede ganar una cantidad de plata razonable si te mueves más en las áreas turísticas. ¿Se imaginan? Ser taxista y conocerte todas las calles de acá. No es una tarea sencilla. Yo todavía no me conozco ni las tres calles de mi barrio. Esto me parece insólito. Lo que debe estar sufriendo adentro con este calor. Y es que Londres tiene eso, ¿no es cierto? Tiene una monarquía que es una de las más fuertes y representativas del mundo. Y a lo largo de su historia ha ido cambiando. Desde que fue el gran incendio allá por el siglo XVII. Y casi sé que se destruyó mitad de la ciudad. Ya no puedes ver barrios enteros con un tipo de arquitectura. Lo que yo le decía en el video anterior es que en Londres vienes a ver monumentos, estructuras, un palacio, la Torre Elizabeth, el Buckingham Palace. Porque su arquitectura es bastante ecléctica, le podríamos llamar, diferente. Y eso es lo interesante de la ciudad también. Que te llama mucho la atención. Y hay tours por todos lados. Teléfonos ya no funcionan, ¿me? Todos están cerrados. Aunque tienen teléfonos adentro, ya no se puede ingresar para la foto. Creo que hay lugares todavía que puedes ingresar para tomarte fotos. Pero la mayoría está cerrado, está en desuso. Por favor, Preda Manja. La cantidad de Preda Manja que hay en Londres es abrumante. ¿Cómo lo podría comparar con algo que ustedes... Podría ser comparado con los chifas en Perú, con los kioscos quizás en Argentina, con los lugares de completo quizás en Chile. Algo que está en todos lados. Es increíble. Yo creo que están lavando dinero quizás. Pero estoy ahorita en Trafalgar Square. Un lugar importante de turismo también porque tiene varios museos. Y históricamente fue construido casi 200 años para conmemorar la victoria de los británicos, perdón, españoles y franceses. Y acá se conglomera una cantidad importante de turistas. Así que si quieren evitar los turistas, este es el lugar para evitar. Pero es precioso. Así que hay que caminarlo. Estoy yendo a Soho. Estoy yendo en dirección barro chino. Es hora de comer. Estamos ¿saben dónde? En Les... Seister... No sé. Hay un tema como el tema del acento inglés. Que todavía no lo he superado. Hay lugares como este que yo le digo Leicester Square. Pero si le dices Leicester Square, lo más probable es que no te entiendan tan rápido. Quizás, quizás se van a tomar un ratito. Pero se dice Leicester Square. Yo sabía que tenía un tufío Times Square. Y sí, parece que es el Times Square de aquí. Donde la mayoría de personas se reúnen. Y donde están, digamos, los triciclos. Están los muñequitos. Están los vendedores de atracciones turísticas. Es un bastante menos, pero es parecidísimo, ¿eh? El tema de oferta. De oferta lo que puedes encontrar. Otro barrio preferido, ¿eh? Hemos llegado. ¡Eh, hermosa la entrada! Me ha sorprendido gratamente el barrio chino de aquí. Es bastante amplio. Bastante limpio también. Muy bien decorado y mantenido. Un poco fancy. Un poco fancy. Vamos a ver si puedo encontrar precios. Precios de los que yo encuentro allá en Nueva York. Siempre hay huequitos. Yo soy un novato. Yo sé que por ahí voy a encontrar los mejores precios. Ustedes me van a juzgar porque hay mejores lugares. Pero vamos a intentarlo. Nunca nos vamos sin pelearlo hasta el final. Más si estamos en el barrio chino. Está súper bonito, ¿eh? Me alejé un poquito del barrio chino. Y vine a comer a este lugar que te preparan los noodles al frente tuyo. No está tan caro. Está saliendo 10, thank you. 11 y pico libras todo. Al precio que he visto aquí en Londres está aceptado. Vamos a ver si está rico. Thank you. Es grande, ¿eh? Ah, está bueno. Si lo pides para llevar, te cobran una libra menos. Pero no hay dónde comer en la calle, así que... No lo he probado, pero quizás funciona acá también. Como hay tanta competencia de bicicletas con aplicaciones aquí en Londres, quizás bájense la app y busquen un cupón de descuento en internet y las pueden probar sin pagar para ver qué tal es maneja por acá. En la mayoría de ciudades que tienen estas bicicletas funciona. Inténtenos. Este es como si fuera un brillo en el día, ¿no? Londres es tan caro, tan caro, que encontrar cosas gratis, pues a lo Nueva York de Levantelán. Estamos en el Museo Británico y es gratis. Yo saqué entrada, pero mi ruta la hice un poquito más rápido de lo esperado. Entonces, pues, dije, ¿por qué no? Estoy a dos cuadras, intentar entrar. Y entré. Increíble que sea gratis, ¿eh? ¿Cómo se mantiene un museo espectacular gratis por tanto tiempo? Es el museo público más antiguo del mundo y desde que abrió ha sido gratis. Ahora recibe financiamiento directamente del gobierno para poder mantenerlo gratis. Pero también tiene exhibiciones que son pagas, que están en otras partes del museo. Si ustedes quieren apoyar, tienen cajitas de donaciones en todos lados. O también comprando cosas en el museo. Los souvenirs, la comida, el café. Son cosas que directamente, me parece, van a las arcas del museo para que puedan mantener esta maravilla abierta. Es impresionante. Miren esto de acá. Pintado a mano, ¿eh? Al detalle. Van a encontrar casas de cambio por muchos lugares. Más si están en los turísticos, ¿eh? Pero, como les comenté, yo hasta ahorita no he usado efectivo. He pagado todo con tarjeta. Es más, no tengo libras en físico. Porque se puede pagar todo con tarjeta. Vi tres o cuatro lugares en el barrio chino que se pagan solamente con efectivo. Y también hay lugares que se pagan solamente con tarjeta. Así que vean qué les conviene. Una combinación de los dos les puede servir muy bien. Pero, prácticamente, todo se paga con el tema sin contacto también. Ténganlo en cuenta a la hora de venir. Porque sacar dinero, los puede matar con comisiones. Y traer mucho efectivo también. Esto siempre es bueno. Calculen lo que piensen hacer en la ciudad. Y de acuerdo a eso, pues, traigan. Estoy tomando un cafecito de un antiguo urinario aquí en el centro de Londres. Porque la verdad que el calor mata. Tienen que encontrar lugares para descansar siempre. Siempre, siempre. Y este lugar es súper curioso para tomar un café. Es un poco carito, pero Londres es así. Así que, es curioso. Me viene para buscarlo. Se lo voy a dejar en la descripción para que sepan dónde está. Pero, miren lo que es. Está limpio, bueno. Está limpio. Lo interesante de este lugar es que fue un antiguo baño, me parece. Pero ahora no tienen baño. Estoy cerca de Soho. Digamos que estamos en Soho. Aquí en Londres. Y, y, pues, es una zona muy, muy, que has encontrado muchos cafés, bares, restaurantes. Muy vivas. La vibra de la gente es completamente diferente a la vibra de los pubs. Y te das cuenta, yo que he tenido la suerte de viajar por Estados Unidos, Boston, Chicago, ciudades que han sido influenciadas fuertemente por el Reino Unido. La arquitectura. Muchas cosas que veo acá me hacen recordar a cuando caminaba las calles, pues, de Nueva York. Está bastante curioso. Y uno se siente, pues, como que conoce, pero no conoce. Londres te tenta, te hace pensar cómo será vivir acá, ¿no? Un ratito, un ratito. Porque es pasar de ciudad cara a otra ciudad cara. De ciudad rápida, a una ciudad hiper rápida también. No sé si, no puedo decir nada. Estamos en el distrito de Mayfair. Conocido distrito aquí en Londres. Y cuando tú buscas información sobre Londres, lo primero que te sale es el tema del clima. El clima es agresivo. Duro. Diferente a muchos climas deseados del mundo. Frío. Nublado. Lluvia. Entonces, pues, se complica un poco qué traer, qué no traer. No me ha pasado nada. No ha sido lo que yo le digo de internet. No ha sido lo que me han contado. He venido en junio que me decían que no era tan caliente. Y tengo un cielo celeste maravilloso. Con pocas nubes. Y un clima de 26 grados. Tres días. Y mañana va a estar igual. Parece que cada experiencia es diferente, ¿no? Y ahora estoy en Mayfair. Es un distrito bastante popular aquí en Londres, por lo que veo. Y estoy en una iglesia. A ver. Cuando yo busqué cosas para hacer en Londres, pues, dije. Quiero hacer cosas que sean turísticas, pero también un poco diferentes y curiosas. Para enseñárselos a ustedes. Y también para yo aprender un poco y visitar. Conocer. Y encontré esta iglesia. Que yo sabía la vez pasada que vine. Había una iglesia que era un mercado y había un barcito. Y es este. Se llama Mercado Mayfair. Donde han prácticamente mantenido toda la estructura de la iglesia. Azulejos, ventanas, arcos, paredes, pinturas. Todo lo que tiene una iglesia. Solamente que puedes comer. Puedes beber. Y puedes tomarte una sidra a 6.50 dentro de una iglesia. Una antigua iglesia. Comer pizza. Tomarte un helado. Muy pocos lugares del mundo se pueden jactar que tener una iglesia así. Así que, salud por la iglesia. Que onda terraza. Acá puedes comer también y tomarte algo. Siempre una dosis de hacer cosas turísticas está buena. Me estoy yendo al ojo de Londres. Al London Eye. ¿Por qué? Porque hace mucho quiero... No soy fanático de las alturas. Pero hace mucho que quiero ir. Así que hoy día nos toca. Me ha calentado muchísimo la sidra con este calor. No me frío. Necesito enfriarme un poco. Vamos a... Vamos a subirnos al bus con aire acondicionado. Normalmente me siento adelante. Pero está lleno. Tienes la vista panorámica. Atrás está bien. Tenemos aire acondicionado. Ese es lo bueno. Estamos descansando. Este es el bus 139 por si acaso. Este es el bus 139 por si acaso. No me gusta mucho. Sí, listo. Férense. Este recorrido en subterráneo lo hacía en 15 minutos. Me he tardado media hora solamente por ver la ciudad de esta manera. ¿Para dónde está? ¿Para dónde está el ojo? Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Lo más alto que llegas es 135 metros, que son 20 minutos clavados y decidirán si vale la pena o no, pero las vistas son super lindas y si sabes los lugares pues... Acá también hay lo que te juegan los daditos a las estafitas en pleno puente, no había encontrado ninguno hasta ahora, también Londres tiene sus personajes y acá hay más miren, en este puente están todos me parece y como en París... Todos trabajan para él, todos son amigos, se visten bien, esa es la estafa más común que existe creo que en Europa, al menos en la ciudad más turística, hay que tener cuidado Ah y si pueden cruzar los puentes, este es el Hangar Ford Bridge, tiene una vista impresionante de London Eye, de Big Ben y de la ciudad de Londres, crucen los puentes caminando o tomen los buses que también les va a dar una perspectiva diferente de la ciudad Cansado, hay demasiadas cosas para hacer en Londres, demasiadas cosas, estoy en Whitehall Garden, al frente del puente y perfecto para descansar, está lleno de árboles, no hay solcito, no se desesperen por si tienen poco tiempo para explorar Londres, es gigante, muchas cosas para hacer En el Buckingham Palace En el Buckingham Palace Lindo para conocer, pero explotaba gente a todo momento, se pelean la sombra a morir, un poquito de agua acá es valuada no se en cuanto, la cantidad de gente que hubo hace una hora cuando hicieron el cambio de guardia me parece, era impresionante Yo sabía que era turístico, pero no a este nivel, no me acordaba la verdad Entonces por ahí está el palacio, ahí en la esquina nada más, y este camino de acá, voy a hacerlo para ir al parque Mi mayor error ha sido venir a este parque, no porque esté lindo para trotar o caminar, realmente que mi alergia está activada desde que llegué a Europa y no ha sido buena conmigo y acabo de recordarlo ahorita Es lindo, pero cuando no tienes alergia Londres que tienen las calles aquí, a nivel de uno, no están arriba, no se si en todos lados es así, es sumamente sencillo encontrar lugares con esos cartelitos a nivel de la vista Miren que lindo barrio, miren las estructuras aquí, miren al frente y toda esa calle allá Me encuentro mucho en la calle, Lamborghinis, he visto autos de lujo estilo Monaco por todos lados Es impresionante esa parte también de Londres, la cantidad de lujo que hay y de dinero que existe Yo siempre trato de manejar bici a la ciudad que vaya, porque con bici pues puedes explorarla de una manera distinta a tomar transporte público o caminar He estado aquí cuatro días, este es mi último día, y todavía no me siento preparado para manejar en el lado opuesto Para estar atento y consciente de que tengo que ver en diferente dirección a lo que estaba acostumbrado Es, te va a tomar un rato, te va a tomar un rato, no solo a ti, a mucha gente yo creo que viene a vivir aquí o viene de vacaciones Yo ya casi estoy acostumbrado, pero mañana me tengo que desacostumbrar de nuevo, porque me voy, pero así es Te das cuenta, te das cuenta que has llegado a un lugar mega turístico cuando sales del tubo y ves que... Acá también hay raperos, ¿ves? Igualito Que está explotada de gente para salir de la estación del tubo Hemos llegado a Kanten Claro, después de Buckingham Palace, este es el lugar donde he encontrado más gente Está súper bonito, está súper interesante, hay arte por todos lados Estamos en el mercado de Kantenberg y es una de las cosas más turísticas para salir acá Y creo, así de primera, que se debería venir acá temprano para no agarrar tanta gente Porque hay muchos puestos de comida, hay mucha comida Está bastante lindo e interesante, pero no hay espacio para nadie Todo está comiendo en el piso, arriba de la basura, en los árboles Donde puedas sentarte y agarrar un poco de sombra Ahí es el lugar especial para comer, está explotado de gente Está hermoso, sí Pero si llegan acá cansados, con ganas de comer tranquilo y sentarse Yo creo que no es el lugar Van a renegar un poquito Y el pan, sí Un poco de sombra, y un poco de sombra Con amor, con amor Nos encanta el pan Gracias No, está bien Tengo agua ¡Thank you! Viernes 1 de la tarde y está explotado, estos fines de semana debe ser un festival, un carnaval, tomen sus precauciones. Hicimos, hicimos lo que pudimos con el tiempo que tuvimos y el sol que nos aniquiló. La verdad, aunque tengas agua, tengas gorra, tengas bloqueador, pares en ciertos lugares para descansar, es complicadísimo, complicadísimo. Y terminamos aniquilados, creo que es hora, creo que es hora, fue un placer.